No te lo puedo creer, compadre. No, a ese idiota no lo sacamos más. Cabeza de pollo tiene. Compadre, compadre. Ayúdame a ordenar, pues, todo el rato yo estaba hablando por teléfono. Jimmy, estoy hablando con el directorio. Un ratito, por favor. Oye, no puedo creerlo. No, no, no. No fui y me contaron, pero me dijeron que hizo papelón. Nunca más lo sacamos. Es un idiota. ¿Qué haces? ¿Editando unas fotos? ¿Tú? Esperando a Jimmy hace horas. Si no está trabajando, está cansado. Ya me estoy llegando un poco. ¿Azu? ¿Te estás aburriendo de Jimmy? No, no, de él no, pero del poco tiempo que tiene para nosotros. Bueno, Ale, igual tú sabes que ellos no tienen la misma suerte que nosotros. Yuli y Jimmy se tienen que forzar el triple para cumplir sus metas. Yo sé, pero quería verlo. Bueno, piña, pues. A la niñita caprichosa no se le puede complacer todo lo que quiere. ¿Qué? Ya dije. ¿Extrañas a Yuli? Extraño sus comentarios. Bueno, podrían verse y hablar de vez en cuando, ¿no? No, Ale, ella me ha pedido distancia. Claro, ¿y eso te duele? Me duele que ya no esté en mi vida. Sorry. No, tranquilo. ¿Aló, mi amor? ¿Ya vienes? Jimmy, des rastón con llave. Mi amor, yo creo que mejor nos vemos mañana, ¿sí? No, pero quería verte hoy. Sí, todavía me falta un montón. Después te voy a llegar tarde, estoy cansado. Ok, te entiendo. Ya nos vemos mañana. Te amo. Yo a ti. Sí. Sí. Me voy a dormir. Dale. Buenas noches. Chao. ¿Qué te parece esta foto, Yuli? ¿Cómo estarás? Tengo que conseguir el libro para terminar mi trabajito. Ay, mañana también tengo que quitarle el yeso a la señora que se fractura hace tres semanas. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, mejor estoy ocupadita y así no pienso en Cristóbal. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte me haces feliz. Sabes que te amo. Y estaré siempre a tu lado. ¿Qué hora es? No puede ser. No puede ser. Bueno, quería comenzar la reunión pediéndoles disculpas por... Buenos días. ¿Estás descompuesto, Jimmy? Con la corbata torcida. ¿Qué pasa? Ah, salí apurado. Deberías calcular mejor tu tiempo. Sí. Ayer lo hicieron trabajar esta tarde. Jimmy, ¿me invitas a un café, por favor? Sí, en seguida. Bueno, quería pedirles disculpas por el mail de los gatitos. No, no quise enviarlo. Quiero pedirlo, por eso no me pareció correcto. No, no quise nada. Uy, uy, perdón, 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 Mike, discúlpame. Perdón, perdón. Ay, qué malo. Tranquilo, no, es que a mí me encanta estar bañado en café, así que todo bien. No, 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 tranquilo. Lo voy a arreglar, ¿sí? Todo está bien, voy al baño. Perdóname. No, no, no. Perdón, disculpa, yo lo voy a hacer solo. Sí. Yo me encargo. Buen día. Buen día. Buen día. Estos no son los informes. ¿Qué dice este muchacho? ¿Qué es esto? Ayer te fuiste y me dejaste solo compaginando informes que no servían. Bájame la voz. No, ya me harté. Me dejaste trabajando como un imbécil y tú burlándote de mí, dejándome mal frente a todo el directorio. Y me le está faltando el respeto a un superior. No me interesa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Me quieres a caer del camino o te acaso te quieres caer con Dalesia? Porque eso no va a pasar. Ella me ama. ¿Te has visto? ¿Te has puesto a pensar en cómo se te ve con esa ropa barata? Tu ignorancia y tus modales simplones al lado de Dalesia Montalbán. Eso no importa. Porque ella me ama. Y no me interesa tu comentario o de cualquier persona como tú. Ni tú te lo crees, Jimmy. Ella es mucho para ti. Por eso te la voy a quitar. Ah, ¿me la vas a quitar? No va a pasar y ya no va a volver a estar contigo. ¿Quieres apostar? Eres un imbécil y un atorrante. Y tú un perdedor. Hagas lo que hagas, nunca vas a estar a su nivel. Hazle un favor y sale su vida. Ah. Y no te preocupes. Porque la conozco muy bien. Y sé cómo hacer que te olvide en un dos por tres. Gracias. Au. Ah. Ah. Gracias. ¿Te volviste loco? Ya, Marte, este tipo no deja de burlarse y de humillarme. ¡Yo no he hecho nada! Ya, por favor, no estás a la víctima, ¿sí? A ver, dile a Alessia todo lo que me dijiste. Vamos, dilo, dilo. Por favor, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Escuchamente, tenía que defenderme. Tampoco iba a dejarme, ¿no? ¡Sí! ¡Que sus palabras te resbalen! Pero tú recurriste a la violencia que te pasa. Tú no eres así. Ya, Marte. Además, solamente le doy un empujoncito. Este está haciendo el dramático. ¿Estás bien? No, sí estoy... Soy un poco mareado. Digo que te he golpeado en la nuca. ¡Por favor! ¡Le estás queriendo este farsante! Jimmy, mejor para ti que no le haya pasado nada. No puedo creer que estés de su lado. No, no estoy de su lado. No estoy del lado de ninguno de los dos, pero llego y lo encuentro en el piso. ¡Ya, Marte! ¡Vayas al diablo los dos! ¡Jimmy! ¡Jimmy, espera! ¡Jimmy, espera! ¡Justo! ¡Jimmy! No, no, ahorita no puedo hablar, estoy trabajando. ¿Y tú? ¿Qué te pasó? No sé, reventé Perdí los papeles por un momento Porque ya me cansé de las burlas y humillaciones de tu ex Sí, a Remo a veces se le va la mano Pero, ¿deía recurrir a la violencia? Si le fue, no estés quieto Soy sobrino de Mike, tampoco soy tonto Sí, pero tienes que aprender a controlarte Yo ya pasé por esto Y estuve a nada de perderlo todo, ¿sí? Felizmente no pasó a mayores Te prometo que no va a volver a pasar, ¿sí? De eso estoy segura Mi enamorado no es ningún bravoco No te preocupes Solo me voy a mantener alejado de Remo y listo Sí, yo voy a ir a trabajar Sabes que Franchéja está de viaje Ah, con razón está todo pato y salida Sí No, más tarde No vemos Bueno Alexis tiene razón Tengo que cuidar mi trabajo El elemento no pone nada mal ¿Qué tal? ¿Un cafecito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡Vamos a grabar un millón! ¡No! ¡Álgame! ¡Me estás encontrando! ¿Qué haces eso? ¡Ah! ¡Auxilio! 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 ¡Suscríbete!